Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ayer los integrantes del movimiento Yo Soy 132 realizaron una asamblea maratónica en la ciudad universitaria. La reunión duró poco más de 10 horas. Si usted dirá, ¿qué tanto hicieron los jóvenes durante estas 10 horas? Le tenemos toda la crónica. El lugar, las islas de la máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México. Alrededor de 5 mil estudiantes integrantes del movimiento Yo Soy 132 llevaron a cabo su primera asamblea general de universitarios para definir las acciones que emprenderán en los próximos días. La bienvenida a la asamblea, que duró más de 10 horas, la dio el estudiante de la UNAM, Sandino Bucio, quien externó que el movimiento estudiantil se conforma como la primavera mexicana. Hoy queremos cambiar nuestras vidas, cambiar el miedo por esperanza, cambiar la violencia por armonía, cambiar la ignorancia por conciencia, cambiar la imposición por libertad, cambiar el futuro desde el presente. Tenemos las mejores armas, inteligencia, creatividad, alegría, imaginación, valor, unidad. Nos tenemos a nosotros mismos. Ya nadie estará solo. Durante el evento, ellos instalaron 15 mesas de trabajo donde participaron jóvenes de 54 instituciones de educación superior, públicas y privadas, y algunos de los temas que discutieron fueron la demanda de democratización de los medios de comunicación, elecciones limpias y transparentes, lucha contra la violencia, además de impulsar el voto informado y consciente. Después de horas de diálogo e intercambios de ideas, entre las propuestas que surgieron en las mesas de trabajo, destaca una, que los candidatos firmen un compromiso antes del 1 de julio para que el ganador de la elección someta su gobierno a referéndum. Otra consistió en pedir al Instituto Federal Electoral ampliar el plazo para que sus integrantes se registren como observadores electorales y que además utilice un algoritmo proporcionado por la UNAM para el conteo rápido el día de las elecciones. Finalmente, el movimiento Yo Soy 132 publicó su primer comunicado en el cual solicitan que la situación actual de miseria, desigualdad, pobreza y violencia sea resuelta y dejan claro que los jóvenes de México creen que el sistema político y económico actual no responde a las demandas de todos los mexicanos. Para Cadena 3 Noticias, Andrea Noriega. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.